Jesús tiene una inmensa conciencia de ser enviado por su Padre. No son mis obras, son las de Dios. Yo no digo nada por mi propia cuenta, es mi Padre quien actúa, quien habla. Esa conciencia de quien es enviado, esa conciencia de que no actúa solo, esa conciencia de quien se sabe también que no está solo. Es la misma conciencia que tenemos que tener tú y yo, esa conciencia de saber que es Dios quien nos acompaña, porque si nos envía, nunca nos deja solos. Pídele a Dios esa conciencia y esa certeza y pídele que te ayude a descubrirla. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y ahora son por ustedes. Bendiciones.